hola chicos sean bienvenidos a un vídeo más de pk xd como siempre como es de costumbre aquí todos los días en mi canal así que pues hoy o que hay un visitante en mi casa hay un visitante en mi casa vamos a ver quién es quien está chismoseando mi casa ok por fin me llegaron aunque yo compré unas cosas de estas pero nunca me llegaron no sé qué pasó ahí pero bueno hoy y como es de costumbre traer los códigos si siempre ok siempre les voy a estar traiendo unos ok valeria hola valeria como estas valería como es de costumbre teniendo códigos en el día de hoy chicos pues vamos a ver qué pasa vamos a ver si alguno de estos códigos funciona porque es que a veces pasa que uno los coloca y no funcionan ok vamos aquí a la casita y vámonos aquí atrás os dice que el miedo y vamos a poner este código exactamente como yo lo voy a estar colocando en el día de hoy ok chicos este es uno este es uno que me encontré ok no les doy certeza que vaya a funcionar porque pues como les digo son códigos que yo voy viendo y voy buscando en páginas y todo eso como les dios promete ayer que hoy les iba a actualizar un código ok chicos vamos a ver no este no funcionó vamos a probar el próximo a ver si ya si sigue funcionando o si no es actualmente daba la mascotita que vieron ustedes a continuación ok ese código ya fue vencido así que yo lo voy a eliminar porque ya no me sirve así que gracias 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 por haber ingresado a mi canal el día de hoy gracias por haber estado aquí y recuerden que todos los días novedades noticias eventos y nos estaremos viendo en un próximo video gracias hasta la próxima